Mala reflexión. Allá capturaron a un padrastro por violar en reiteradas ocasiones a una menor de 13 años. Esto ya habría sido comprobado por medicina forense, nos dice Naumarín. Pero la madre llegó a la primera estación a retirar la denuncia por amor a su pareja. No puede ser. Pues sí fue. No, pues qué horrible. ¿Cómo puede pasar una cosa de esas? ¿Va a retirar la denuncia? ¿Cuánto tiene? 13 años. No puede ser. Qué horrible. O sea, que esto es lo que yo le decía. ¿Qué tipo de mamás son usted? No, yo no sé. La avenida del señor está cerca, lo que sí sé, porque se verán cosas. No, qué horrible. O sea, ¿qué será? ¿Qué piensa que no puede encontrar otro hombre? ¿No se siente con suficiente amor propio? Qué terrible. ¿Sabe que nuestros compañeros en las redes sociales nos ayudan con este tema? Cheilita, que esta sea la pregunta. Porque realmente, ¿cómo se pueden llamar a las madres que por amor, porque otras circunstancias dejan que se aprovechen de sus hijos? O que maltratan. ¿Qué castigo se les puede dar a las mujeres que lo permiten? ¿Qué castigo se les puede dar a una madre que permite que un familiar o una persona abuse de su hija o de su hijo? Sí, que lo permita, que permita que abusen de su hijo. ¿Sí? Sí, y es que... Porque mire, puede ser por amor, por miedo. Para mí no hay ninguna justificación. Pero imagínense que por amor esta madre fue a retirar la denuncia. O sea, puso primero el amor de esta persona que el amor a su propio hijo. Sobre las violaciones que su criatura sufría. O sea, que nació de ella, de su vientre, de su... No puede ser. Que la anduvo nueve meses. No, ni quiera. Y ya fue corroborado por Medicina Forense, nos dice Nahum Marín. Vamos a establecer un contacto con él para que nos dé todos los detalles. Adelante, Nahum. En efecto, gracias compañeros. En el estudio principal, muy buenas tardes, televidentes de HCH Televisión Digital. ¿Hasta dónde llega el amor de una mujer por un hombre? Un hombre fue capturado en las últimas horas, pero la mujer, su pareja, fue a retirar la denuncia. Conozcamos esta historia de su comisario. Así es, la Policía Nacional en las últimas horas ha realizado la detención formal de un comerciante de 47 años. Cabe mencionar que este sujeto, pues, ya en estos momentos está siendo trasladado al Centro Penal del Progreso de Oro para que responda por lo que es el supuesto delito de violación agravada en perjuicio de su propia hijastra. Según el informe policial, la menor se abocó a la posta más cercana. Esto es algo de admirar porque la menor, pues, tomó la decisión de denunciar a su propio padrastro por abusar sexualmente de ella. En ese sentido, se logró posteriormente la captura de este sujeto en la colonia La Paz de la ciudad de La Lima. Él ya fue requerido y fue remitido a la fiscalía que corresponde. Y algo inusual en este caso es que la menor, pues, fue remitida o entregada a la dirección de la niñez y la familia, a DINAF, ya que su madre, pues, no le creyó aún con las pruebas que el médico forense presentó, que la niña en efecto se confirma que fue violada por su propio padrastro. Aún con esas pruebas, la madre no le creyó a su niña, sino que decidió, pues, apoyar a su pareja en ese proceso. Claro, y es que es algo inusual como usted lo menciona y ahora ya queda parte que los entes de la fiscalía, pues, ya acusen a esta persona. Él ya está, con las pruebas que se presentaron, él ya fue acusado por la supuesta violación agravada de su propia jastra y en ese sentido, pues, él ya en estos momentos está siendo trasladado a un centro penitenciario en la zona norte de nuestro país. Bien, muchas gracias a la subcomisario Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte. Está con imágenes de mi compañero Kevin Mejía. Retornamos a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias a Nahum Marín. Vea usted esta situación que ocurre. La verdad que es muy lamentable, pero es un hecho que si lo ponemos en las redes sociales, vamos a ver que es reiterativo. Y vamos a poner también el WhatsApp del pueblo, informando al pueblo para que nos deje su opinión, porque sí, estamos en el mes que se conmemora a mamá, el ser que más protege, que más cuida, que está en todo momento acompañando a su hijo para sacarlo adelante con amor, con dedicación. Pero también están las madres que permiten abusos a sus hijas por amor a la pareja. Sí, terrible, terrible esto que hemos observado, que hemos escuchado. Sí. Uno no, no sé, uno no... Y que es una realidad, o sea, no solamente en el caso de San Pedro Sula, que aquí al final las autoridades van a determinar qué ocurre, pero, bueno, es que si no hay denuncia, no hay delito. Al final las autoridades, y si no hay, pues, de la autoridad que está allá arriba en los cielos, nadie se escapa, ¿verdad? Nadie, sí, pero Fran, sí, pero todo el daño ocasionado a esta niña. Sí, qué tremendo. Bueno, y ojalá que las autoridades de verdad actúen, porque lo que decimos, cuando no hay una denuncia, no se puede hacer nada, porque en efecto, ¿cómo va a proceder la autoridad si no hay una denuncia? No, no hay denuncia, por lo tanto, no pueden proceder, no pueden hacer nada, no lo pueden capturar, porque no hay quien sustente la denuncia, y en eso se basa la investigación. Lamentablemente, esas son las leyes en nuestro país. Pero en el WhatsApp de HCH, del Pueblo Informando al Pueblo, usted nos puede dejar sus mensajes, porque, le repito, esta es una realidad. Aquí me escribe alguien, César, es indignante ver cómo mujeres les puede más la calentura por un hombre que sus hijos. Para mí, a esa madre que le quitó la denuncia, a esta bestia, debería demandarla presa también, por consentir esta aberración. Aquí hay mucha cesia, que son madres, porque han parido hijos, no porque cumplan la función de ser verdaderas madres. Qué indignada me siento con esto. Sí, genera indignación. Sí, cólera, indignación. Bueno, seguimos observando ahí mensajes que nos han mandado. Que la fiscalía, que la fiscalía actuara, decía ese mensaje. Eso no es madre, esa no es madre, nos dice una compatriota que nos escribe desde España. Le siguen enviando los saludos, porque hoy estamos felicitando a mamá también, mire. O sea, ella es una buena mamá. Sí, ahí están felicitando. Vale la pena felicitarla. También se merece la cárcel, esa no es madre. Solo Dios la puede juzgar. Sí, y menos cuando no hay aquí un seguimiento por parte de las autoridades. Esa no es madre, que no le dolió parir a su hija, pero mejor que los dos los metan presos. Hechor y consentidor. Sí. Y es que qué castigo. Mire, aunque usted lo meta preso, siente uno que no es ni suficiente castigo, ¿verdad? Aunque estén presos, qué tremendo. Pero bueno, ahí seguimos observando los mensajes. No nos llame a nuestro número de teléfono para participar, porque todavía no estamos regalando premios. Más adelantito vamos a tener todos los premios. Ahí están mandando saludos siempre a doña Guadalupe Cabrera, de la colonia Unidad y Fuerza. Es uno de los mensajes que estamos recibiendo. Ese hombre ha de tener bien calzoneada esa mujer. Dice, ay, como hay gente que dice que les hacen brujería también, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted? Pues le hacen. Dicen que a veces es tema de brujería también. Hay gente que dice que eso que les hacen brujería. Y en este caso le habría hecho brujería el hombre a la mujer. ¿Qué será? No, pero es cierto, si hay gente que hace brujería. La maldad existe. Qué horrible, sí. Yo conozco un caso similar. El papá buscó muchas veces abusar de la hija y la hija lo denunció y la mamá dijo que todo era mentira. Y le echó la culpa a la hija por su forma de vestir. O sea, que también ocurre. Sí. ¿En qué mundo vivirán estas personas? O sea, tienen que andar tapadas porque, no, qué horrible. Qué tremendo. Bueno, y mire, yo le aseguro que a través de mensajes vamos a recibir muchísimos casos. Y le voy a decir algo, este tipo de casos son como delitos públicos que los puede ir a denunciar, no solamente un papá o una mamá, los puede ir a denunciar a un familiar de la persona afectada. Si usted mira que están abusando de un menor, una menor, y es su familiar directo, su papá o su mamá, usted como tío, usted como primo, usted como hermano, usted puede ir a poner la denuncia. Aunque ella retire la denuncia, él va preso por violación especial. Es un delito de acción pública. Exacto, lo que le decía. Hay delitos que son de acción pública, pero no actúan. Cuando no hay una denuncia, si no hay nadie que vaya a denunciar, y se lo digo con conocimiento de causa de una vez que nos sucedió algo, pero no de un tema de violación, sino de un asalto, que fuimos a denunciar, teníamos hasta el video, pero no, nunca se avanzó con el caso, porque así sucede. Aquí hay que hacer un montón de cosas para que alguien logre quedar preso y el temor que siempre tienen las personas, ¿verdad? Ahí están mandando otros mensajes. Queremos que nos ayuden a comprar medicamentos. Dice, ella tiene quistes en el hígado y los riñones. Ahí está dando un mensaje a una persona que nos está sintonizando a través del 9922 8742, pero no manda el número de teléfono de ayuda. Bueno, ahí seguimos viendo mensajes. Para mí una mujer con hijos no debería hacerse de una pareja que no sea el papá de sus hijos. Oiga. O sea, para mí una mujer, dice, con hijos no debería hacerse de una pareja que no sea el papá de sus hijos. Pero y si le fue mal y si se quedó con un hijo, dos hijos. Ella se refiere a que... Pero hay quienes prefieren quedarse solteras. Exacto, y es una decisión que muchas personas... Muchas personas toman la decisión de nunca volverse a enamorar porque tienen miedo del tema de sus hijos. Pero hay muchas personas que sí han logrado rehacer su vida con hijos que tal vez no le corresponden a su actual pareja. Pero mire, desde ahí usted va anotando cosas a su pareja. Alguien que no la acepta a usted con sus hijos es alguien que definitivamente no la ama, no lo permita. Pero es bien complicado porque usted sabe que al inicio de una relación pueden fingir. Sí, a veces sí. Pero no sabe después qué le encontraron. Y mire que acá me mandan un mensaje similar. Me dicen, por eso las madres solteras deben de pensarlo mil veces antes de meterse con un hombre porque en vez de la pareja lo que podrían es estarle abriendo las puertas de su hogar a un nuevo depredador sexual. Y bueno, seguimos viendo más mensajes en este momento que nos están llegando. Ahí vemos, dice, ahí está el número de la persona que dice que le ayuden con medicamentos, 96-62-2138 por si alguien desea apoyarle. Ahí estamos poniendo este titular, el mundo está de cabeza. Una mujer ha llegado a retirar delicados cargos de violación contra esta persona que abusaba de su hija de 13 años. Obviamente son las autoridades las que van a seguir investigando pero nosotros aquí les damos a conocer el caso para que usted participe. Saludos a mi bella madre, dice, bendiciones, tiene 90 años. Es un mensaje que no le dábamos lectura. Pasen el video de la mujer que golpeó, ya hemos hablado de ese video. Mi mamá no se volvió a casar, por eso mi papá nos dejó y por ese miedo a que un hombre nos maltratara, lo que hablábamos. Muchas mujeres se sacrifican y aunque le guste un hombre y la corteje, le enamore, la convenza o casi la convenza pues ella con mucho dolor en su alma y en su corazón no lo acepta. Teniendo todo el derecho del mundo a volver a rehacer su vida pero prefiere sacrificarse por hijos, por sus hijos. Y es que debe ser bien difícil, ¿verdad? Imagínese usted y yo, tenemos dos hijas. Volver a hacer nuestra vida con alguien más complicado. Pero hay mujeres, Francia, que se quedan solteras y disfrutan la vida y sus hijas no se enteran. O lo salen pero no meten a un hombre en la casa. Sí, es que hay unas bárbaras que hasta salen a pasear y dejan el hijo con alguna amiga, con... Y ella disfrutando la solida. Lleva pasado casos de niños que hasta en carro los han dejado porque andan vagando. Pero bueno, ahí están las fotografías del Día de la Madre que también la gente nos sigue compartiendo. Siga usted opinando. Dice por aquí, la ley debe dar seguimiento de oficio a este delito. Dice, esas son incubadoras. Madre es otra cosa. Es increíble que ocurran casos como este. Debe ser juzgado por abusar de una menor con o sin acusación. ¿Qué más de lo declarado por la menor? No, y las pruebas científicas, Francis. Claro, sí. O sea, se les hicieron pruebas de medicina forense. Sí, sí, cuando les hacen pruebas de medicina forense es que es real, puede ser el abuso y todo. El problema es que cuando una madre se vuelve a casar, el mismo padrastro abusa de las hijas. Aquí hay casos que violan a los pobres niñas de 7 años en Ocotepeque. Mensaje que le estoy dando lectura al 99-22-87-42 en Ocotepeque. Si usted conoce ese tipo de casos, como le digo, esos son casos de tipo público que se pueden denunciar. Saludos a mis madres que las amo mucho, con todo mi corazón las amo. Dicen, mis reinas, Dios me las bendiga. Ahí manda la fotografía. No nos ha mandado los nombres, pero ahí está la fotografía. Miren, feliz día de la madre. Pero estamos hablando de este caso, de esta persona que su pareja le fue a retirar los cargos. Mi madre, don Laura Rodríguez. Ahí está el saludo para ella. Miren, el día de la madre. Más adelante vamos a estar regalando premios. Síganos mandando su WhatsApp acerca de este tema que estamos hablando de esta persona. Ahí escuchábamos las declaraciones. Tres hijos, dice, yo crié, me imagino que trata de decir tres hijos, yo sola, no necesité a un hombre. Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones. Quiero hacer un saludo para mi mamá, Edilina Rivera García. Les miramos aquí en el Junco de la Palma, en Rosario Comayagua. Saludos para mi mamá por ser el día de la madre. Vamos a poner la pregunta en YouTube también, que es relacionada a este tema. Bueno, está así, siguen saludando a las buenas madres. Las buenas madres. Así es, un saludo para mi madre, Rosa Soto. Dice que la amo. Es otro de los mensajes que en este momento estamos recibiendo. Continuamos dándole lectura a más mensajes. Ahí está la pregunta, mire, Cecia. Ahí está la pregunta ya planteada en HCH en vivo en YouTube. ¿Qué castigo se le puede dar a la madre que permita que una persona abuse de su hijo? Todo el peso de la ley, quitarle la custodia del hijo, no acusarla con cargos, solo castigar al agresor. La verdad que la mayoría dicen que le carga todo el peso de la ley, también a la mamá. Es que Chori consentidor, pena igual en estos casos. Sí, hombre.